como les va como andan bienvenidos a un nuevo vídeo de crack café nos levantamos con una noticia que sorprendió a propios y extraños cuando digo a propios me refiero no solamente a todos los uruguayos imagino que también al mundo sino también también al propio jugador por cómo se dio la situación hablamos de la llamada telefónica de el técnico el nuevo técnico el holandés coeman a luis suárez visuales fue despedido mediante una llamada telefónica y claro si uno analiza esto si fuera en uruguay estamos acostumbrados en uruguay a que se despida los técnicos por ejemplo no hacía los jugadores de repente si a los técnicos vía telefónica y también algún gerente deportivo que llama a los jugadores por teléfono porque entiendo que es difícil entiendo que es complicado el cara cara el mano a mano cuando hay que dar una noticia fea difícil pero bueno teniendo en cuenta que suárez es uno de los máximos goleadores de la historia de barcelona por supuesto que el máximo es messi que es intocable que es indiscutido que va a seguir en el barcelona hasta que quiera bueno creo que merecía ser despedido merecía tener otro trato a la hora de salir de barcelona cuando hubo que criticar a suárez desde cracafé se lo criticó es más suele cometió algunos errores en su carrera por ejemplo lo que sucedió en el mundial se acuerdan de 2014 además la esperanza de uruguay era la individualidad de luis suárez y se lo criticó cuando suárez ha tenido excesos a la hora de jugar se lo ha criticado pero nadie puede discutir que suárez es uno de los mejores jugadores de la historia de uruguay eso está clarísimo no hay discusión todo el mundo lo sabe pero claro parece que el técnico de barcelona parece que el presidente de barcelona no se enteró de esta situación a ver si uno repasa la historia de el técnico como jugador por supuesto que es brillante ahora hasta ahora dirigido algún equipo no ha sido una trayectoria es más barcelona es el equipo donde va a poder hacer historia o no el holandés y toma una medida bastante jugada porque si el holandés no consigue resultados la afición catalana le va a caer al entrenador acá hay un responsable directo que es el presidente de barcelona que se dice que va a haber elecciones anticipadas yo creo que el presidente de barcelona debería irse ya que debería dar una señal porque generalmente se despide técnicos y se despiden jugadores pero nunca se van los presidentes nunca se van los malos gestores y el imperio catalán se está cayendo a pedazos el imperio catalán perdió la liga el imperio catalán quedó afuera de la champions el imperio catalán ha sido un desastre en este año 2020 y tuvo el error de elegir un técnico que no estaba a la altura como fue quique se tiene se toma una decisión jugada desde mi punto de vista una mala decisión errónea porque la salida de suárez debió ser de otra manera porque si bien yo creo que suárez tiene evidentemente ya una edad que no va a ser el mismo de antes ya lo ha demostrado en los últimos partidos suárez no es el mismo luis suárez de hace cinco años atrás y es normal es como dentro de unos años cuando ustedes vean que la café va a seguir sumando años en su vida y seguramente van a ver a otro que la café distinto más grande y suárez crece y los jugadores de fútbol crecen y no es el mismo luis suárez pero es ídolo del barcelona a ver es bastante parecido a la situación desde mi punto de vista de cavani con la diferencia que bueno que que cavani eligió un un equipo menor entre comillas que no ha jugado en equipos grandes de europa pero bueno es el principal goleador del parís saint germain es ídolo de la afición de parís saint germain y la salida fue también bastante rara complicada difícil de entender claro suárez ha ganado más suárez ha ganado mucho en el barcelona por eso que capaz que hay una diferencia y pero la salida se da muy desprolija se da por una llamada telefónica se da por un entrenador que no tiene un currículum como técnico que digan guau llega guardiola y toma la decisión con 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 peso teniendo este este bueno en los hombros una mochila poderosa para decir bueno soy guardiola y hago lo que quiero en el barcelona porque perfectamente si viene guardiola puede decidir hacer y deshacer o si quieres más en el tiempo más cercano a luis enrique por ejemplo también puede venir y decir bueno voy a sacar a suárez pero con el man como jugador un fenómeno bárbaro pero como técnico en el barcelona va a tener que demostrar y acá queda claro que no es un tema de entrenador que es un tema directivo que es un tema que va más allá de un nombre y el principal responsable es el presidente de barcelona que no tuvo los cojones necesarios para tomar una decisión diferente y que decidió una llamada telefónica en un momento donde lo ideal hubiera sido una charla y lo ideal en realidad hubiera sido decirle a suárez por todo lo que vos ha ganado bueno tomar la decisión vos cuando decidís irte del equipo a ver después igual si suárez no rendía y seguía bajando su nivel y no se iba bueno llega un momento que por más sido lo que seas seguramente te van a sacar pero hay una decisión completamente equivocada del equis del técnico pero el principal responsable insisto es el directivo son los dirigentes es el presidente hace rato que el barcelona se ha caído como imperio hace rato que la masía no es lo mismo hace rato que ha cambiado la historia que parece que el real madrid puede tomar el liderazgo en el fútbol español y estas decisiones llaman poderosamente la atención preocupan y también duelen sobre todo a los hinchas de suárez a ver nosotros tampoco somos no tomamos partido tratamos de ser lo más objetivo posible incluso dejar la camiseta de lado eso es lo que hacemos siempre cuando decidimos opinar y hacer un vídeo y también en nuestras redes pero hay hinchas fanáticos ya sea de barcelona o de uruguay que no logran eso que son obviamente hinchas que son subjetivos y que están dolidos por la decisión por la noticia con la que se despertaron en esta jornada queríamos hacer este vídeo porque nos parece totalmente fuera de lugar como se se comunica a suárez su salida de barcelona totalmente atípico de un equipo europeo e insisto si fuera un equipo sudamericano si fuera una institución uruguaya no nos sorprendería porque es habitual así se toman las decisiones así han salido los máximos ídolos en el fútbol uruguayo me acuerdo cómo salió bencochea me acuerdo cómo salió pacheco por ejemplo por nombrar jugadores en este caso que se me viene a la mente que son de peñarol pero que salieron increíblemente mal siendo hilos de peñarol hay casos también en nacional un montón de casos en nacional de jugadores que fueron echados como perros pero es uruguay es el subdesarrollo es un país que no crece ya lo sabemos que es difícil que algún día este seamos desarrollados pero acá hablamos del primer mundo acá hablamos de españa hablamos de barcelona hablamos de 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 catalonia de una región que quiere ser independiente y que además uno como descendiente por ejemplo vasco quiere también que esas cosas pasen y por eso por todo eso nos llama la atención cómo toma esta decisión absurda y real cobarde de despedir a uno de los cuatro goleadores de los máximos goleadores de la historia por teléfono la mentira me ahoga se tiene que ir ya al presidente de barcelona si tiene algo de vergüenza si tiene algo de dignidad debería renunciar porque hace rato que perdió el rumbo y porque hace rato que perdió también el objetivo deportivo porque perdió la liga porque eligió mal el técnico porque hay conflictos internos o hubo conflictos internos porque el técnico no es dios y porque además toma una decisión que va a tener que llevar su sobre sus espaldas porque además no se olviden que suárez es amigo de messi y que messi es el rey que messi es el ídolo máximo de barcelona y que hace y deshace ya entra con el pie izquierdo entra mal coeman a dirigir a barcelona porque deberá enfrentar a messi que no debe estar muy contento por la decisión que tomó de sacar a louis suárez como siempre pueden debatir pueden disfrutar además de una noche en sus casas por supuesto de la nostalgia en uruguay les contamos al resto del mundo que en uruguay todos los 24 de agosto se festeja la noche de la nostalgia de que consta la noche de la nostalgia de escuchar música de los años 80 90 de los 2000 de juntarse y cuando en digamos en una en una situación normal se baila en este caso en la nueva normalidad se va a disfrutar desde los hogares así que a cuidarse a disfrutar de esta noche especial para los uruguayos como siempre pueden debatir pueden opinar se pueden suscribir a nuestro canal y habrá más crack café para compartir suscríbete